Y para nosotros es algo muy importante, para la guitarra en sí, la guitarra misionera, que es algo que estamos tratando de hacer crecer, una iniciativa para todos los jóvenes, para todas las personas que se dedican a la música, a este instrumento. Queremos generar espacios para que nuestros músicos misioneros de nuestra provincia y de todas las localidades puedan tener espacios donde demostrar lo que estudian, la música que les gusta y el instrumento que en este caso es la guitarra. ¿Cómo se participa, dónde se inscribe y cómo es el tema del ganador? Bueno, se participa hoy, el certamen sería hoy en la ciudad de Aristóbulo del Valle, donde a las 5 horas comienza la competencia. Los participantes deben tocar dos obras, una obra popular, moderna, y una obra clásica, el periodo barroco, romanticista. Y el jurado va a dar un veredicto, que el ganador va a tener el pase gratuito a lo que sería el festival de cuerdas que se hace en Juanao, Paraguay. Lo cual sale 100 dólares la inscripción, pero el ganador va a acceder gratuitamente a todas las instalaciones, hospedaje totalmente con comida completa, se come muy bien allá, las clases son gratuitas, las asistencias a los conciertos, las instalaciones del camping, que es un camping muy lindo. Así que ese es el premio principal, digamos. ¿También hay cursos de guitarra? ¿Cómo? ¿Cursos de guitarra por los que han demostrado? Sí, hoy va a haber una charla explicativa por el señor Red, constructor de guitarras, donde va a demostrar la parte de adentro de por qué cuesta tanto una guitarra de concierto y por qué cuesta tanto hacerla, digamos, por qué suenan tan lindos. Así que hoy vamos a tener ese lujo de poder aprender algo sobre la guitarra y voy a estar haciendo una demostración de las diferentes guitarras que él tiene, de cómo suenan cada una según su construcción, digamos. ¿Todo en presupuesto se desarrolla en el día de hoy o van a ser más días? Se desarrolla en el día de hoy en la ciudad de Aristóbulo y en San Vicente el día de mañana, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de saber cuántos inscriptos hay? ¿Cuántos inscriptos hay? Hay cinco inscriptos. ¿Las expectativas? ¿Las expectativas? Sí, nosotros la verdad que el año pasado tuvimos sala llena. Este año, gracias a que hay más difusión también por la parte de turismo, ahora tenemos mucha expectativa, parece que vamos a cumplirla, así que estamos contentos por eso. El Festival de Cuerdas que está en Jovenado ya tiene una trayectoria de 13 años convocando a guitarristas de todo el mundo. Y el año pasado la producción artística pidió que nos hagamos responsables de una subsede en Misiones para poder acceder a ese festival. Realmente fue una responsabilidad muy grande y con recursos genuinos lo llevamos adelante con Pablo. Salió todo muy bien, así que este año tenemos en la segunda edición la alegría de poder decir que es sede permanente y que vamos a estar recibiendo visitas de distintos puntos del país, de países hermanos, y también vamos a empezar a vincularlo con el turismo. Así que la oferta tiene la mitad del tiempo destinada a esta parte cultural, la parte del concierto, la parte de la capacitación, porque también tenemos la construcción de la guitarra, que es algo, un enigma total por descubrir qué pasa ahí adentro, así que también vamos a estar brindando eso. Y la otra parte del tiempo está muy vinculada con la naturaleza, que es un eje principal del festival en sus inicios. Los saltos, las cascadas, el turismo, el verano, por eso se hace en esta parte del año. Así que estaremos integrando el turismo local, el turismo regional, con este hermano país, que es Paraguay. Por ahí la experiencia directa que tenemos es pasar al puente, hacer una compra y volvernos en el día. Esto por ahí está orientado a cuatro días, donde tenemos toda la atención, bueno, tanto en San Vicente, Aristóbulo, como en Jonaú, tenemos toda la atención a cualquiera que quiera acceder al festival, se presenta, dice yo vengo a tal lado y va a tener toda la atención correspondiente en cuanto a gastronomía, hotelería, los conciertos y todos los atractivos para que en esa fecha sea muy, muy especial. ¿No podía reiterar las fechas de Misiones y aparte lo de Paraguay? Sí, sí, hoy estamos acá en Misiones con Aristóbulo del Valle, es la ciudad seleccionada. Vamos a estar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Ya después del mediodía va a empezar el certamen y finalizará con un concierto. Y el día de mañana, que es 25 de enero, nos trasladamos a San Vicente y ahí hoy tenemos un concierto de cierre muy, muy lindo, que también se hace en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y será a partir de las 21 horas. En Jonaú tenemos recién en el mes de febrero, que sería a partir del 20 de febrero, son cuatro días, así que tenemos todavía un tiempito para prepararnos. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, tenemos apoyo de los comercios, de ciertos comerciantes que entienden que la oferta turística se integra con estas actividades que son las que convocan. Y bueno, tenemos la alegría de poder decir que es la entrada libre y gratuita. Fue una idea inicial del año pasado, se lo pudo lograr. Este año también tenemos el apoyo necesario para lograr. Y sabemos cuál es la cultura misionera y bueno, tenemos estos visitantes, estos turistas que algo tenemos que ofrecerlo. Entonces dijimos que sea entrada libre y gratuita. Y tenemos la alegría de que el año pasado tuvimos sala completa. Y en San Vicente este año todas las actividades son sala completa, hay gente que se queda afuera, estamos en la necesidad de construir una sala más grande. Y es una alegría que la gente pueda participar de una actividad cultural y que siempre esté desbordada de concurrencia. Es una gran alegría, un gran logro que nos propusimos y que queremos mantenerlo.